Quiero que, quiero que te quedes conmigo mujer Solo un ratito hasta el amanecer No hay tiempo, es muy tarde y creo Baby que yo voy a enojecer Quise darte lo que pude, lo que tuve No lo dudes, yo te quiero de verdad mujer No hay tiempo Quiero que, quiero que te quedes conmigo mujer Solo un ratito hasta el amanecer No hay tiempo, es muy tarde y creo Baby que yo voy a enojecer Quise darte lo que pude, lo que tuve No lo dudes, yo te quiero de verdad mujer No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo Para pensar todas las cosas que hicimos mal Yo te quiero más Pero vos decidiste Decirte y no verme más Yo te quiero más Yo te quiero más No hay tiempo No hay tiempo Para pensar todas las cosas que hicimos mal Yo te quiero más Pero vos decidiste Pero vos decidiste irte y no verme más Yo te quiero más Yo te quiero más Quiero que, quiero que, quiero que te quedes conmigo mujer Solo un ratito hasta el amanecer No hay tiempo No hay tiempo Es muy tarde y creo Baby que yo voy a enojecer Quise darte lo que pude, lo que tuve No lo dudes Yo te quiero más De verdad mujer No hay tiempo 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 No hay tiempo